Don Jorge, vamos con el caso Dani Alves, un caso que está levantando muchísima polémica. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice la noticia, lo siguiente, Ella me agredió a mí, la versión de Dani Alves ante la juez, sobre el presunto abuso del que se le acusa. O sea, ahora la versión nueva de Dani Alves es que fue él violado y no al revés. ¿Qué opina usted de esto? La verdad, hay que decir, yo no voy a defender a Dani Alves, pero hay que decir que a los jugadores de fútbol, y yo lo he visto personalmente en las discotecas, pues básicamente las mujeres se les echan encima y pagan a las relaciones públicas para meterse al reservado, etc. Yo no digo que sea este el caso, por supuesto, porque si hay una denuncia y está en la cárcel y que tiene que haber pruebas serias, pero ¿esta versión podría convencer al juez y dar un vuelco radical de 180 grados al caso? Naturalmente no, Jesús. El tema de las declaraciones de Alves, a mí me gustaría tener el procedimiento en mi despacho y verlo detenidamente para analizar en qué momento se ha vertido cada declaración, ante quién, de qué manera, con qué formalidad, porque ya nos perdemos en tanta versión. Y esta última, pues es poco menos que se tiran los pájaros de las escopetas, ¿no? Sinceramente creo que esto le hace un placo a favor, todo lo que está saliendo a este tipo de declaraciones contradictorias, unas con otras, que se van solapando unas con otras. Y como digo, pues sinceramente hablamos en otros programas de la dispersión narrativa en el discurso de la víctima en el momento de entrar al reservado y posteriormente al entrar al baño, pero también hay que hablar, para ser justos, de una importante distorsión narrativa en el discurso de Alves con todas estas declaraciones. Pero insisto, como cada día sale una cosa nueva, no sabemos de dónde viene, si realmente viene desde una declaración en policía, en comisaría, en ser instructora. Yo soy muy cauteloso, me cuesta creer sinceramente que haya tanto cambio de declaración, me cuesta entender que si ha sido mínimamente asesorado por un abogado, tenga tanto cambio de declaración y me gustaría, como digo, conocer hasta dónde llega todo esto y, por ejemplo, esto último, en qué momento se ha vertido, o sea, al principio, al final, en definitiva, está todo demasiado en el aire.